¿Qué signos son ustedes? Yo ya fui, ya dijeron Yo soy Géminis ¿Géminis no ha salido? Tauro Nos viene bueno y viene plata ¡Más todavía, pare! ¡Virgo! ¡Monchitos Virgo! Atención, sirvas a conectar los Libras Mi hijo es Libra Antes de dar el novio de los cupos de Libra tengo que dar un aviso después de Bienvenido acuérdense que hoy día es el último live en el portal de Pedro Engel lo encuentra en el Facebook de Bienvenido ahí vamos a estar en directo contestando sus preguntas Vamos con Libra Amor, comparta socialmente con la persona que ama le servirá para inyectar energía a la relación que se ha visto un poquito afectada por la rutina así que póngase las pilas Libra en el amor bien conectado al corazón en el dinero a medida que usted se pone al día con sus acreedores la prosperidad comienza a volver a su bolsillo un negocio ordenado a principio de año tiene asegurado todo el año y acuérdese que Júpiter está en su signo lo que hace que la prosperidad esté asegurada para Libra este año la salud su cuerpo debería recibir el mismo cuidado que dedica a su negocio por supuesto el cuerpo es el mejor amigo de uno y no hay que abandonarlo así que a disfrutar de la vida pero cuidar a su cuerpecito en que...